Carlos Sainz toma el relevo de Fernando Alonso en McLaren. El piloto madrileño que ha firmado un contrato multianual con la escudería ha mostrado su alegría a través de un mensaje de Twitter en el que se ha declarado muy contento y orgulloso porque correr para un equipo tan mítico y especial de la Fórmula 1 es un sueño hecho realidad. Sainz comenzará así su quinta temporada en la Fórmula 1, tras haber corrido desde 2015 primero para Toro Rosso y más tarde en Renault, ocupando con esta última el undécimo puesto en la clasificación del campeonato. Su mejor resultado en la categoría reina del automovilismo lo logró este año en Azerbaiyán, donde alcanzó un quinto puesto. A sus 23 años acumula una victoria en el campeonato de Fórmula 2 y fue subcampeón de la Eurocup Fórmula 2 en 2011. Todavía se desconoce quién será su compañero en esta nueva etapa, pero por el momento ya ha recibido una bienvenida por parte de su predecesor, Fernando Alonso, que le ha deseado suerte. Para Sainz es algo muy especial poder ocupar el lugar de uno de sus héroes.